Bueno, ha sido una temporada, a ver, cuando acabas ganando, pues claro, todo te parece muy, todo te parece positivo, ¿no? Y al final es lo que llevamos buscando, llevamos desde, o sea, llevamos en la F4 española desde el año 2016 y la verdad es que MP y este año Praga nos han puesto las cosas muy difíciles, al final hemos conseguido el título con Franco Colapinto y muy contentos, muy contentos, bueno, por muchas cosas también, ¿no? Porque hemos pasado momentos complicados en la organización de la F4, este año ha sido un paso de gigante en muchos aspectos y creo que también se está viendo ratificado tanto por equipos y pilotos, no solo españoles, sino de fuera, la verdad es que estamos muy contentos de cómo está yendo, cómo está yendo el campeonato y con muchas ganas de reforzarlo de cara al año que viene, creo que todos los que estamos en ello tenemos muchas, o sea, estamos muy contentos de poder empujar un certamen de este tipo con gente tan joven la juventud ya sabéis que es algo que siempre motiva mucho, ¿no? Es gente muy sana y muy pura, ¿no? Y la verdad es que para mí está siendo un soplo de aire, ¿no? La Fórmula 4 española y me gusta mucho particularmente y como equipo también, ¿no? Que esté yendo tan bien, que acabemos esta carrera con 19 o 20 coches, creo que es un éxito de todos y creo que debemos celebrarlo, ¿no? Porque el automóvil de su español ha pasado muy buenos momentos, ha pasado malos momentos y ahora rescatar un campeonato tan bien diseñado por la FIA como este me parece un sueño hecho realidad y puesto en nuestro país creo que tenemos que aprovecharlo todos al máximo. Sí, creo que la F4 ha tenido una buena temporada, con 19 coches hoy en la red, así que puedes ver que en los años el campeonato ha crecido mucho en el número de participantes y creo que todo muestra que el campeonato ha crecido y crecido y crecido y creo que el próximo año podemos hacer un buen paso para hacer un campeonato más fuerte. Estamos ahora en Barcelona durante la última carrera de la temporada y como se puede recordar, la G4 ha comenzado en 2019 para competir en el campeonato español de la F4. Estamos muy contentos con los resultados, la campeonato está bien gestionado, hay buenas competencias, la ambiencia es más grande y por nuestro lado, hemos logrado una gran curva de progres toda la temporada. El campeonato ha hecho mucho mejor, ha trabajado mucho y el equipo ha hecho un trabajo perfecto porque tuvimos pequeños problemas técnicos, así que solo puedo decir que es un suceso. Axel es mi hijo, así que estoy muy contento con su progresión. Creo que él entendió que tiene que trabajar mucho, ok. El equipo, y yo y su mamá están muy felices con su progresión y él merece lo que tiene hoy. Quiero decir, desgraciadamente pero también muchos puntos buenos. Bueno, el balance es bastante positivo, realmente hemos estado todo el año con un coche. Ha sido difícil porque Belén al final no tener un compañero nos ha costado un poco más, pero bastante contento. Una lástima tener un coche todo el año, pero bueno, tenemos que ser positivos y prontes para el año que viene. Bueno, la temporada podríamos valorarla desde dos puntos de vista. Como campeonato al que pertenecemos y por el que apostamos el año pasado de manera decidida, unos cuantos equipos junto con la Federación Española para intentar reflotarlo. Como campeonato creo que hemos dado un paso adelante muy importante a todos los niveles, como organización, como comunicación. El habernos unido también al Racing Weekend creo que ha sido un valor añadido tanto para nosotros como para el resto de los proyectos de la Federación y por tanto, aunque creo que podemos y debemos dar otro salto más de calidad para el año próximo y en ello estamos trabajando, creo que ha sido una evolución muy positiva. Y luego como equipo la fórmula de campeones, pues imaginaros, el año pasado con un coche y a modo experimental decidimos probar un poco un campeonato que ya estaba muy rodado, con equipos con mucha experiencia con estos coches, como era MP o como era Drivex y creo que este año hemos dado la talla, hemos sido capaces de estar a la altura de ellos. Hemos estado prácticamente hasta la última carrera disputándonos el campeonato con uno de nuestros pilotos, que es Kilian Meyer. Aprovecho para felicitar a Colapinto, que es merecido vencedor del campeonato. Y luego con los pilotos más jóvenes de primer año, pues Nerea Martí, que está disputando hasta la última carrera el trofeo de féminas y además ha ganado la selección para las W Series, que correrá el año que viene. Y luego Carles Martínez, un niño con 15 años recién cumplidos, pudo empezar el campeonato a duras penas por unos días. Creo que está teniendo una progresión fantástica. Ahora mismo está quinto en el campeonato y, bueno, y en general, pues muy satisfechos con esta iniciativa que puso en marcha el gobierno valenciano precisamente para potenciar nuestro centro de tecnificación. Y, bueno, muy orgullosos y muy contentos con la evolución del proyecto. ¡Gracias!